Apagala y prendela no sé si serexen no sé si aquí ¡Esto es para ahí! ¡Esto es para allá! ¡Bien! ... lo filma dice el pinche la tarjeta de memoria me aparece como que no esta con formato me dice sin formato, pero no arranca che boludo, porque esta tan oscuro para aquel lado ala? no han pagado la luz boludo le puse la tarjeta si se la puse me dice sin formato sin formato sale y no me deja arrancar a filmar vamos dale la tarjeta la tarjeta de memoria 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 donde esta el agua Lola? Chichero a Marilio gracias en otro momento por favor la tarjeta de memoria la tarjeta de memoria la tarjeta de memoria no cualquier tarjeta te sirve para filmar las S10 las que se firman la S10 que dices Es una micro SD, es un adaptador, una memoria, la hermosa. ¡Más inicial! ¡Felipe! ¡Más presión inicial! Ahí viene. ¿Qué? ¿Me sirve la tarjeta? No, dice que sí sirve él. Que sí sirve la tarjeta, pero me dice lo del formato. ¿Qué mierda será? No, no sé qué. Si me cargué bien la batería. Sí, sí, sí. Es un formato, entonces... Claro, es un formato. Lo arranca. Bueno, ahí está. Si no anda, ahí está. Después se lo pide. Sí, yo te lo paso. Sí, déjame esa tarjetita, de todos modos, después para pasártelo ahí. Ah, déjásela. Pero, ¿qué? Bueno, voy a tener que mandar a la batería. ¡Malorón, bien! Siempre tenemos un drama con la batería. Sí, sí. Yo soy cero de tecnología, no caso una. No, yo no sé ni cómo se te va a dar. Yo no caso una. ¿Bien, vos? Bien, ché. Yo no tengo idea. Yo no caso una, pues... Pero el partido pasado, anduvo todo esto. Sí. Lo firmó como el Horto, nomás el negro Pastén, pero... Sí, estaba firmado. Una pinta de la lluvia. ¡Dale, dale, dale! Bueno, ahí está la fiesta. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias, eh. Dale, dale, y te lo pasas, por. Desarmamos todo. Ahí está, tenemos la presión, dale. Llegate el tripo, que nada más si creen que no lo van a necesitar. La mesa de Jala, la desnaderamos. Zafaste. Zafaste. ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Felizo! Loooooo! ¿Vamos, Marcelo? V только chico. ¡Cuidao Daily! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero! ¡Bien! ¡Viva el pato! Entra justo te aviso ¡Viva el pato! ¡Bien! ¡Viva el pato! ¡Los euros nesruos! ¡Viva el pato Gracias. ¡Chaza! ¡Chaza! ¡Chaz! 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 ¡Ya está, Matías, dale! ¡Se mueve, andá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Vamos, Campliamos! ¡Vamos! No levanté el pie ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Lo boxeemos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien la paciencia abajo! ¡Máxi, la cola! ¡Los caminos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien, bien, bien, forward! ¡Bien, bien, bien, forward! ¡Bien, bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Dale, dale, arriba! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Bien, forward! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Bien, forward! ¡Abrita arriba! ¡Frontalo! ¡Frontalo ahora! ¡Frontalo! ¡Frontalo! ¡Locón! ¡Rapos! ¡Locón! ¡Hay los nantes! ¡Hay los nantes! ¡Se la están poblando papá! ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡A laburar! ¡Vamos! ¡Laburemos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bolsa! ¡El 5! ¡Quieto! ¡Azú quieto! ¡Vamos! 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 ¡Fuer enough! ¡No! 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 ¡Basta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Está bien, dale! ¿Ya lo sacaste? ¡Voto, Martín! ¡Voto! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! 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 ¡V Vení, esteo, esteo, vení. ¡Ven, ven, ven! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arriba! 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 ¡Arrib El aire era para... ¡Papá, papá! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Aquí! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vai el gol! ¡Vai el gol! ¡Vai a tirar! ¡No puedo creer! ¡Táquenme! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Jajajaja! Pa' la gota, pa' que no sé por más Eh, Santiago, dale, Felipe, dale Danilo Dale, Felipe, dale Danilo, eh Viene, 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 mirá, mirá, mirá Vamos Muy bonita, muy bonita Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Lolo Lolo Vamos bicho, vamos bicho ¿Tiempo cumplido? ¿Tiempo cumplido? ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora, ¡corrón! ¡Hasta el fondo, llevado! ¡A las altas nomás! ¡Mirá, mira! ¡Bien! ¡Dale! ¡Están desprendidos! ¡Están desprendidos! ¡Están desprendidos! ¡Están desprendidos! ¡Dale, dale! ¡Está bien, está bien se fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lilo! ¡Inteligente, Lilo! ¡Inteligente! ¡Vamos! ¡Vamos, Lilo! ¡Vamos! remontaninity tutoriales, dale... ¡Arriba, Chito, Arriba, Chito! ¡Riquitos, Chitos! ¡Atención vos Straps! ¡Arriba, spentos! ¡Arriba, Guatemala, Rab Jared! ¡Arriba,isha! ¡Intel importantly! ¡Vamos! 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 el uso, por favor. ¡Dale, Marco! ¡Marco! ¡Rápido! ¡Rápido, bicho! ¡Bicho, bicho, bicho, rápido! ¡Dotor, dos amarillas! ¿Por qué al bicho de esa gran manera? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nosotros! ¡Belo Ro van aedo! ¡Gujo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡A buscarla! ¡Dale! ¡En Pers McDermen! ¡Pelota, Martí! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, dale viejo, dale! ¡Dale, carucha, eh! ¡Sí, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, salgamos! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, nos voy a hacer los brazos, vení! ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Hizo, rafa! ¡Dale! ¡Dale, chico! ¡Dale, chico! ¡Chico! ¡Labo, no, no! ¡No, eh! el lunes la voy a llevar a arreglar esta ya me canse a ah 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 ¡Enso! 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 ¡Enso ¡Suscríbete! 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 ¡Elina 61-4-4-2-0! ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Arriba! ¡Volvamos al sistema! ¡Volvó al sistema! ¡Volvamos 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 al sistema! ¡Vamos! 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 ¡De nuevo! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Chapa, tiene que salir un jugador. Dentro de un pilar, tiene que salir un jugador. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 Fernan, movete con la uva. Funciona, ya no ganaste. 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 ¿Gradale, Gradale? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Satiamos! ¡Mirá! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Está llenoso y está volada! ¡Vamos rápido! ¡Arriba! 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 ¡Derechito! ¡Arriba! ¡Bata! ¡Derecha! ¡Bata! ¡Bincho! ¡Bicho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Aplausos.